Y seguimos con las novedades de este festival olímpico que arranca justamente este viernes con su gran inauguración a propósito de una de las primeras competencias que se realizará será el ciclismo que es de carácter panamericano. Todo se encuentra listo para el arranque del sexto festival olímpico Cuenca 2008. La inauguración se cumplirá este viernes a partir de las 17 horas. Y también el acto solemne de entrega de la bandera a la delegación que va a ir a Bellín que va a ser aquí en la ciudad de Cuenca que por primera vez se lo va a hacer fuera de Guayaquil y eso también da la relevancia y una especie de gratitud a esta provincia que realmente ha forjado o está forjando inclusive a las mejores poetas del país. Los dirigentes también de Japón tocar a una de las disciplinas deportivas. Es el caso del ciclismo que tendrá el carácter de panamericano en esta cita deportiva. Estamos afinando ya todos los pequeños detalles que siempre que quedan para última hora así que hemos venido para eso desde Guayaquil para solucionar lo que tengan que solucionar. Luego le hizo también un clasificado a Juegos Olímpicos en este caso Emilio Falla. Sí, bueno, esa fue ya la decisión de la ecuatoriana en vista de los resultados que han tenido Emilio Falla y Fausto Andara. En todo caso que le benefician a Emilio Falla con bastante amplitud y ha sido ya seleccionado por fin para que participe en Juegos Olímpicos de Pekín. El sexto festival olímpico también lo podrá vivir usted aquí en la pantalla chica. Hugo Pogrovejo y Televisión Telerama. El sexto festival olímpico también lo podrá vivir usted aquí en la pantalla chica.